¡Gracias! 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 ¡Ave! ¡Escuela! ¡A inscripción! ¡Uso atención! ¡Pil! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Media! ¡Vuelve! ¡De frente! ¡Vuelve! ¡Gracias! curso descanse por curso a discreción estar preparados para la guerra es uno de los medios más eficazes para mantener la paz cuarto, promesa colectiva a cargo del señor Presidento Coronel del Estado Mayor Técnico de Aéreo Carlos Ibiza Torres, director de la Escuela de Infantería Aéreas ¡Fuera atención! ¡Vive! ¡Al hombro! ¡Abre! Aspirantes, al recibir este fusil, hermanos, habéis quedado armados soldados de la patria. Vuestros pechos se sienten en chino de gozo y el orgullo apora vuestros corazones. Ha entregado estas armas y comprometeos a servir de ellas para la defensa del territorio nacional, de sus leyes e instituciones. Y os pregunto, ¿prometéis ser digno de ellas y no mancillar vuestro nodi de gozo, empleándolas en luchas patricinas o en el servicio de mezquinos intereses? ¡Sí, coñecos! ¡Fuera atención! ¡Gracias! ¡Gracias! Quinto, alabas del señor presidente coronel de cada maíz técnico de aviación, Carlos Gizaza Torres, director de la Escuela de Infantería. ¡Gracias! 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 misiones asignadas, ayudando al engranecimiento de la patria y sin dejar de pensar ni un momento en los valores éticos y patrióticos para servir con eficiencia a nuestro país. Que esto sea una motivación más para la consecución de sus metas, que este acto los estimule a seguir encaminados en la senda de la disciplina y preparación constante. Hoy vuestros cuerpos renovados y hinchidos de orgullo reciben con emoción el alma que representa el desguardo del honor y la seguridad de un pueblo. Junto a ella, de hoy, permaneceréis ligados, ella conocerá de sus valores, virtudes, la tirará en la patria y en la incertidumbre al ritmo de su corazón. Ella siempre responderá a su mandato. Es un acto que encierra una gran responsabilidad y, consciente de ello, deberá utilizarlo. Estoy seguro que esto es el comienzo de una fructífera carrera llena de éxito, satisfacciones personales, consecuentemente e institucionales. Quiero hacer llegar mi más sincero agradecimiento a la constante preocupación del alto mando de la Fuerza Aérea, hoy comandada por mi Teniente General Raúl Magrera Duenas. A mi Teniente General de Unidas Enrique Gómez, comandante del Comando de Educación y Educrina, por el apoyo a este centro de formación. Muchas gracias por la confianza depositada en la Escuela de Empatería. También se suma este agradecimiento a los señores oficiales por su trabajo enredado y su asesoramiento permanente. A los señores instructores por su paciencia y conocimiento transmitido en la formación integral de los alumnos. En el pos de alcanzar nuestro propósito, al personal administrativo y servidores públicos, por su apoyo silencio suficiente en el alcance de las metas institucionales, os invito a continuar trabajando desinteresadamente en el beneficio de nuestros futuros soldados de la patria. Quiero en esta oportunidad rendir un justo homenaje a los padres de nuestros alumnos. Gracias por estar aquí y confiar en nosotros y permitir que sus hijos formen parte de nuestras filas. Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a todos los aquí presentes que han dado un realce a esta sencilla, pero muy emotiva y significante ceremonia. Mi coronel, señoras y señores, muchas gracias. 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 Gracias.